Pues chicos, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo juego, y como ustedes viven en pantalla, estamos en el Hitman. Hitman que va a ser el nuevo juego que voy a subir al canal. Perdonad por empezar así, pero es que... no puedo. Vale, quiero bajarle el sonido. Gráfico no. Audio. Vale, voy a ponerlo así. Y la música sí que la voy a quitar. Y esto también así. Vale. Vamos a ver qué tal soy así. Perdonad por empezar a grabar así, pero es que el juego no tiene como menú unidad, o sea que empieza directamente el juego. Así que he tenido que empezar a grabarlo así directamente. Y mirad, aquí tenemos al agente 47. Vale, movimiento igual que siempre. Aquí el juego. Vale, todo esto igual. Vamos para adentro. Espero que se ha ido viendo bastante bien. Y después de terminar el Watch Dogs 2, este va a ser el nuevo juego con historia que vamos a traer al canal. Los anteriores los han jugado todos así que me mola mucho tener estos juegos aquí. ¿Quién quiere mantener los secretos? Los secretos son nuestros negocios y negocios. Además, de lo que escucho, tienes algunos de tus propios. No estoy como tú, en caso de que te preguntes. Estoy en el programa de control. Los agentes y los agentes trabajan en unidad. Sabes la expresión. Sabes tu enemigo? Bueno, esa parte es mi trabajo. Sabes tu enemigo es solo la mitad de la victoria. Sé. También necesitas saber lo mismo. Estoy trabajando en ello. Llegué tu caso, Val. Es un trabajo impresionante. Particularmente un libro de texto, pero creo que el trabajo de trabajo nunca es. Decidme, ¿qué es lo que se siente, tomando vidas? Unas, disordered. ¿Es eso por qué llegaste aquí? ¿Por qué nos ayudaste a ti? Ok. Esto es un poco modo de tutorial. ¿Estás seguro de esto? Sí, estoy. No hay oportunidades de segunda. No hay aquí. Yo elegí a él. ¿Puedo encargar por qué? ¿Una blanca? Antisocial, apathetic, y no responsable. No hay duda que el show de los chicos se promete, pero... Quizá veo posibilidades donde otros ve limitaciones. ¿No es lo que un handler hace, señor? A ver. ¿Quién puede matar a Miss Burnwood? ¿Quién todavía no recuerda nada? Si él lo hace, él no está compartiendo. Vamos a ver con su historia. El hospital en Romania. En el momento, manténlo bajo la guardia de cerca. Wow, está haciendo mucho fuerte. Bienvenidos a la entrenamiento de misión avanzada. Esta operación originalmente se ha hecho en Sydney. El objetivo fue Calvin Ritter, un famoso cat burglar, también conocido como el Sparrow. Te necesitas infiltrar el vehículo, isolar y eliminar tu objetivo, y exfiltrar. Todo sin desesperación. Y recuerda, como agente de ICA, tú eres la persona más peligrosa en cualquier lugar. Pero la fuerza blanca irá a ti en este negocio. Y un verdadero asesino nunca se llama atención a él. Buena suerte, Initiate. Vale. Pues primera visión a modo de tutorial. Hay que matar a ese tío. Con instinto. Control para usar instinto. Ahí está. Vale. Sécate la pasarela. Vale. Pobrecillo. Con la X salta, ostias. Vale, chicos. Nunca estoy trabajando solo. Vale. Logro de bloqueado. ¿Por qué hay sangre? Ah, no. Logro, se estaba limpiando. Lo puedo matar. Vale. Vale. guapo tío más aquí no ha pasado nada y ahora vamos a que el juego ahora de automáticamente puede descargar y guardar manualmente desde el menú vale me gusta que pueda guardar manualmente cuando yo quiera me gusta también todo lo que se va guardando automáticamente son muchísimas formas yo voy a guardar una mano siempre me gusta guardar yo a mano y tenerlo controlado pero flipas hola buenas tardes compañeros nos conocemos del trabajo que me mires que me mires que me mires malo me refrazarme de alguno de estos no hay cocinero no hay cocinero hola buenas tardes si hay cocinero no hay cocinero que malo hola, buenas tardes vale, guardamos el objeto hola un disfraz mejor yo creo, yo creo que este sería un buen disfraz vale, ven aquí vale, nos cambiamos y ahora esta es la ropa de mecánico porque voy agachado o sea como me levanto no sé como me debo levanto hola hola Hola, soy el relevo Me gusta que todo esto sea un montaje, tío O sea, mirad, lo han puesto y todo el barco, toda la gente y tal Todo aquí cerrado, en este sitio Eso lo va a practicar Señor Norfolk, es tan bueno de ir a la derecha ¿Tienes una bebida? Oh, no, gracias No, no antes de las seis Mi esposa está muy insistente sobre esa regla Mis simpatías Así que, excelente tiempo Tengo el computador en mi oficina ¿Puedo? Sí, por favor, siga el camino Buena impresión Si ganamos, me puedes preparar una bebida De todas formas, parece que Gritta está a tener una reunión privada con el señor en blanco Esto podría ser útil Para entrar ahí, me tiene que disfrazar de guardaespaldas, ¿verdad? Claramente, Gritta no quiere ser disturado No, 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 no Vaya Vale Ya sabéis chicos que este va a ser un juego En el que mucho rato vamos a tener que estar parados Al final es un juego que se basa en el sigilo En esperar el momento En buscar la oportunidad Entonces van a haber Un rato de estar así, no sé si alguna vez vosotros Habéis jugado un Hitman Pero Vale, nos vamos aquí Que guapo tío, si se pueden hacer tantas cosas Mejor puedo salir por aquí Exactamente, yo voy a bajar para abajo Pero claro, pertenezco a la tripulación Puedo salir por aquí sin ningún problema Buenas tardes Vale Mejor de desbloqueada, o sea, si no soy vigiloso O sea, si no soy vigiloso O sea, si no soy vigiloso But this one Perhaps it would be better to just Give me a chance, sir Give him a chance I will take full responsibility Very well It's your show No Bienvenido de vuelta, Initiate Como agente de ICA Cada desafío que enfrentas Puede ser superado de varias formas Completar este ejercicio de nuevo Esta vez atacándolo de un ángulo diferente Varia tu estrategia Improviza Vamos a ver Vale Antes de la aprobación Tendrás un motivo Para practicar la operación Ritter Puedes elegir el método que quieras Y puedes usar los desafíos Para guiarte Esto es lo que hay Los desafíos Envenenar el objetivo Con reticida Distra un guardia usando un generador Tiene una moneda para provocar una distracción Esto es lo que es Vale, tenemos que eliminarlo otra vez Vale, cogemos la ganzúa Cogemos las monedas Cogemos esto Y en el inventario Quiero seleccionar La moneda, por ejemplo Pero la vamos a guardar Hay más cosas por aquí Para poder coger Sí Lo Ese objeto es ilegal O sea que lo vamos a dejar No hay más nada por aquí Por aquí No Vale, el método de entrar Pues en el mismo Esto lo vamos a hacer igual Porque creo que es la Mejor forma para entrar De manera disimulada O sea que lo vamos a hacer igual Una vez que estemos dentro Es cuando vamos a cambiar La manera No sé Cuando estoy agachado Con yo levantarme Vale Vale Apretando el El wheel del ratón También se puede Vale Esto es para esconderme Vale Vamos a verlo Lo que no sé es como coño me levanto, tío Vale, no hay piscina Hola, buenas tardes ¿Se bajó por aquí? ¿A dónde voy? Esto es una habitación Ropa de la tripulación Vale Hemos conseguido la ropa sin tener que matar a nadie A ustedes saber Nos siento mucho un momento por... A ver Con la C Vale Joder, es que me estaba poniendo nervioso ¿Esto qué es? Raticida Bien Bien, 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 bien Bien, bien, bien ¿Qué va? Hola 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué puedo hacer? Nada, ¿no? Ya mi inglesa, tal... ¿Dónde estaba el comedor, tío? Estos son los baños Estaba abajo, ¿no? El comedor, no La cocina Vale Vale Lo siento Vamos a comerlo aquí Vale Vale Claro A lo mejor si mato al cocinero No hay nadie que le lleve la gasopa Ya se me ha caído yo Vale, a ver... Vamos a hacer que vaya a su despacho Vamos a hacer que vaya a su despacho ¿Se va a algún sitio o qué? A ver, a ver, a ver, a ver... Puedo coger Más raticida Otras Está bobo, tío Va a estar guay Porque se pueden hacer tantas cosas Como quiero hacerlo Como quiero hacerlo de manera distinta Porque si no ya habéis visto lo rápido que te pasa la visión Pero como quiero hacerlo de otra manera No hay más 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 Vale, casi nos pillan Casi nos pillan Oh, qué mierda, la palanca no está, tío Qué mierda, la palanca no está. No hay ninguna cosa como una coincidencia, busca este lugar. No hay ninguna duda. Ok, vamos a poner la ropa. Vale. De que manera la estabamos oleando. Stop right there, buddy. Get in gear, get in gear. I'm a bitch. I don't have time for this, come out. It's all clear. Are you talking people out? What the hell? Hold on. Come on, show yourself. We'll have a nice little... Me cago en la puto como la hemos liado, tío. You need to get out of here, central. I'm at the pier and all is clear. Out. Hey. Hey, no. Muerte es necesaria, pero me estaban buscando, tío. Vamos a hacerlo así de esta manera. Vale. 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 Me revientan. Qué cagada más grande que hemos hecho, tío. Repetir. Vale. Vamos a hacerla bien desde el principio, tío. Vamos a hacerla bien desde el principio. Vamos a hacerla bien, tío. 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 Vamos a coger esto por si acaso. Vale. Y ya sé cómo la quiero hacer. O eso espero. Tú, al suelo A este ni lo voy a esconder, total por lo que voy a usar su traje Me da un poco igual Hola, buenas tardes Tenemos el raticida Es que no sé si usarlo en la comida Ok ¿No? 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 Vamos a intentar manejarle la copa Vamos a intentar manejarle la copa Vamos a intentar manejarle la copa de vino Me cago en la puta Vamos a intentar manejarle la copa de vino ¿Qué me queda en el inventario? No puedo mirarlo Ven, me ve este vino Me veo un trago Me veo un trago O rión Que se que tiene ese Rión A volver a beber de la misma copa Soy subnormal Soy subnormal Soy subnormal Soy subnormal No se va a ir a ningún sitio No se va a ir a ningún sitio Me he hecho Y hacer algo aquí Voy a hacer algo aquí Voy a hacer algo aquí Voy a hacer algo No lo tengo Lo he hecho No lo he hecho Veis Mira a tu habitación y 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 hay tantas cosas que se pueden hacer tío que es tan difícil hacerlo bien a ver si dejan de buscarme venga, ven para acá otra vez tío, le enveneno la copa y le enveneno mal encuentro la palanca cuando ya se ha ido le pongo al explosivo y no entro por la puerta y 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 contra todas las dudas. Este será tu objetivo también. Ahora escucha bien. Ica exámenes no normalmente tan difícil. No solo fue el aeropuerto una fortuna virtual, pero también añadía más guardas. Sodas quiere que te falle. Él considera que te un peligro, y así, tu desgraciada de la entrada de la programa no se levanta ningún ojo. Bueno, si piensas que estamos bajando, él es sorprendido. Buen sorte, Initiate. Vale, pues última misión de tutorial parece. Tengo que matar a aquel pavo. ¿Puedes? 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 Uy mal. camaleón su arma, no se la puedo llevar vale, estamos dentro vale ¿se puede entrar? ¿puedo entrar aquí con el electro de guardia? no, soy el guardia de seguridad, supuestamente puedo estar donde quiera entre comillas vale, consigue el disfraz mecánico vale, vamos a ponerlo vale vale activa el asiento eyectable vale ostras que guapo vale son oportunidades que van saliendo por ahí por si acaso fallamos a la hora de hacer la misión tener como las espaldas cubiertas, ¿no? me gusta vale, ¿dónde está la cocina? este es el vestuario vale no 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 la verdad es chicos estoy más callado de la cuenta pero tengo que estar súper concentrado en este juego vale vamos a buscar a la sala de reuniones hola buenas tardes soy yo tu compañero que ha visto siempre vale 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 45 minutazos tío hola vale ah, tú buen trabajo decent brand 5 o'clock came early today ya esperes este, ¿no? si no me jodas vete de aquí vete de aquí vete de aquí adoro, ¿eh? Nada, ¿qué pasan, tío? El problema está resuelto Ok Quiero envenenar el puto vaso Que no me deja, tío Bueno No me jodas, tío Ya lo tendría hecho Vale Ya veis que es un juego lentito Pero Creo que merece mucho la pena jugarlo Y subirlo arriba Una prueba aquí El ingenio Vale Claro, la gente no sospecha de que este tío se da la vuelta y yo me escondo Saber si ellos me miran y dicen ¿Qué hora está el tío que es conmigo detrás de una caja? Me estoy dando las botas Tantitos que tenéis que saberlo todo No 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 me preocupes. Tengo más de lo que suficiente en mi plato. ¡Joder! Me dirigí al subnormal este. ¿Está bien? ¿Pener dos? Vale. Vienen hacia afuera. Ahora sería el momento perfecto para envenenarlos. Aquí estoy vigilando la escalera. Y lo tentador es meterlo ahora mismo un tiro. Vale. Los dos pasos. Así no fallamos. No fallamos. No fallamos. Ahora puede ser mejor tu día. Os sigue todo el rato un puto soldado. No fallamos. Tengo más que suficiente en mi plato. ¿Es un bosca? Es un hombre. a ver, ¿qué hay de aquí? todo lo que estoy haciendo, estoy haciendo pocas cosas damos cincuenta y cuatro minutos ya veo en boca va y tenemos que salir de aquí ahora no 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 pero como me han pillado no lo entiendo 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 como me han pillado tío osea llego llevo media hora haciendo el sigilo tío y ahora me dan y me pillan pues chicos vais a ver ahora un pequeño corte resulta que estuve haciendo la misión me tiré pues una hora y cuarto una hora y veinte en total de vídeos intentando hacer la misión y no había manera así que decidí cortar y empezar a grabar para hacer un vídeo nuevo solamente con esta misión pero al final pasó esto y lo que vais a ver a continuación vamos a ello y bueno vamos a continuar con esta misión la cual dejé el otro día ya que como os comenté la misión es bastante larga ahora porque ya sé muchas cosas pero si no la sabes al principio es bastante complicada por ahí tenemos una entrada por si lo queréis hacer por ese lado es como yo lo estaba haciendo al principio pero investigando un poco he descubierto esto así que lo vamos a hacer por aquí como os digo la misión es muy larga voy a coger esto por si nos puede servir para algo así que en el día de hoy seguramente traeremos esta misión tiene pinta de que las misiones del juego van a ser muy largas todas así que quizá traemos una misión por vídeo creo que así estaría bien y vale, vamos a venir por aquí vamos a apagar esto y me escondo aquí vale, venga, vente conmigo bueno, el cadáver, no está muerto, estáis conscientes al señor durmente al bello durmente, lo cogemos vamos a coger el fusil y vamos para dentro vale voy a intentar hacerlo de la manera que lo intenté el último día que vosotros seguramente todavía no lo habéis visto lo que no sé es vale, esta es la oportunidad que yo cogí van a ir saliendo oportunidades cuando vayamos escuchando conversaciones y cosas y nos van diciendo cosas que podemos ir haciendo para que lo podamos matar en caso de que no podamos hacerlo mano a mano o cualquier cosa así que yo la que he elegido es esta que es la de la botella de vodka sé que hay dos sitios donde hay raticida pero uno de ellos no me acuerdo dónde es aquí y diréis si sabes dónde hay uno ¿por qué quieres coger dos? tranquilos que lo vais a descubrir ahora vale vamos a venir por aquí aquí está la botella de vodka y por allí hay unas escaleras por las cuales podemos subir pero hay un guardia un poco toca pelotas y tenemos que estar esquivándolo así que vamos a venir directamente por aquí ya os digo hay tantas oportunidades pero impresionante vamos a hacerlo rápido hay mierda hasta aquí vamos a dejarle aquí la botella de vodka y veis que hay dos vasos puedo venenar los dos vale esto no forma parte de mi plan pero es una buena forma de el camuflado mira de aquí está el otro raticida pues al haber dos vasos lo suyo sería echarle los dos este tío ya no va a venir más a darme el follón lo suyo sería echarle los dos vasos pero claro ahora mismo como están ellos ahí no puedo echarle el veneno tengo que esperar a que se vayan entonces vamos a hacer por aquí un poquito de tiempo a ver si se va así me gusta salúdame hazme la saludación estoy aquí vigilando las caderas vamos a subir porque hemos cogido antes la palanca y no sé si con ella podemos hacer algo por aquí se va vale buenas soy el coronel código de barras vale ahora vendamos este vaso envenenamos este y ahora hay que hacer que vea vodka ¿señor? y si veamos vodka si veamos vodka vale pues la idea del vodka se me ha jodido ahora este señor me persigue vale 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 me persigue pero como soy el coronel entra señor venga otro para acá eh lo dejamos inconsciente le rompemos el cuello vale vale hay que salir de aquí soy el maldito coronel o sea puedo hacer lo que quiera yo aquí ahora mismo se ha dado la alerta pero a mi me da igual vale vale logro de bloqueado vale vale me da igual La caja murió después de la Románia. Nuestra equipo no encontró registros de cualquier tipo, no nombre, nada. Creo que me llamaron 47. Eso no es un nombre. Entonces, hazlo uno. Bien. Agente 47. ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bien se ven! ¡Suscríbete al canal! Powerful men have fallen by your hand, but by the same token others have risen. Do you realize what kind of world you've been shaping? Does the ICA, ¿Qué es tu contador? Yo vivo en ese mundo. Yo veo las consecuencias. Yo he sentido el costo. Eso es lo que me define. Vale. Vale, pues la primera misión sería paciente cero, creo. No lo tengo muy claro. Sí, la instalación. Luego tenemos París, Italia, tal. Aquí tenemos todos los desafíos. Vale, esto tengo que investigarlo un poco más a ver cómo va. Porque parece que es bastantes cosas. Y nada, chicos, por aquí lo voy a dejar el día de hoy. Esta ha sido la primera toma de contacto de Hitman. Espero que os haya molado. El próximo día empezaremos con la campaña. Así que nada, si os ha gustado, dejad un buen me gusta. Suscribíos al canal y compartid el vídeo. Nos vemos en el próximo. Adiós. Adiós. Adiós.